De alguna forma, bueno lo conversamos ayer después del partido, tenías ganas de demostrar que eres un disc para el equipo, sacaste una espina y aparte, yo creo que fuiste un partido aparte con el castigamiento del público. ¿Cómo te sentiste con este triunfo y en ese contexto? Bueno, la verdad hoy día me sentí bastante bien, quería sacarme esa rabia que tenía de lo que me pasó ayer y ya lo demostré, o sea, jugué a la cancha con un gol, creo que fue increíble, yo saqué mucha garra, empecé a sacar mucho mejor, a pegar con mi derecho, entonces me saqué ese gustito amargo que adquirí ayer. Porque la serie ya toma un esfuerzo más normal, más a uno, el 3 para la mañana, la jornada, ¿cómo estás en caso de tener como un 5º punto y que la despete? Yo ahora me siento ya bastante bien de físico, de mentalmente también, de lo que mañana lo veo bien, o sea, si tengo que entrar a la cancha a pelear el otro punto, creo que voy a estar a fútbol, pero eso siempre lo va a decir, siempre, el capitán, yo sí, estoy en condiciones y nada, esperar que mañana Paul entre la cancha y nos dé ese gustito. ¿Este el apoyo del equipo, tu compañero, el capitán? Sí, el sentido de todo el equipo, sobre todo el capitán ayer, así que la verdad, por ese lado, quedé muy tranquilo. Yo igual sí me sentía un poco mal, por lo que me pasó ayer, para mí no era normal acalambrarme entero, nunca en mi vida me iba a pasar, pero bueno, jugar copa de vida y otra cosa, creo que ayer le sentí un poco la presión. Ayer le dijiste sorry, ¿qué te dejó el capitán al reencontrarte con él después del día? Nada, el día fue, 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 has asumido la responsabilidad que te cabía, has hecho valer tu, tu ranking también y se ha tratado, de hecho, yo, por lo largo de los guayos, tal vez en que tú lo teniste que se arrepienta en cancha, el que ha andado más sólido, te sorprende a ti mismo, tú estabas seguro de que iba a ser así, ¿cómo, cómo lo ves? Oye, uno siempre, siempre cuando viene a la, a la serie no, no sabe cómo va a rendir por, 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 por todas las cosas que, que lleva una serie de Copa Davis, jugamos con mucha presión, obviamente que en Chile estamos muy acostumbrados a, a que haya buenos resultados, entonces esa misma, uno se ve, esa misma presión que hay externa, uno la siente, pero, pero por, por suerte las cosas han ido funcionando como uno esperaba, vamos 2-1, tenemos muchas posibilidades, mañana, mañana hay que salir ya un poco más tranquilo porque tenemos, tenemos toda la opción nosotros y eso, yo creo que eso es lo más importante acá, vinimos a quedarnos con la serie y volver al repechaje que, que el, el sueño de nosotros volver a un grupo mundial, para eso hay que ser difícil.